El mejor, un club que quiero mucho, resiliencia y, bueno, grandeza para superar todos los momentos difíciles. Barra Brava, argentino, en Qatar. Y esa noche mágica, el club de mi corazón. Y el club, que soy hincha en Uruguay y que quiero mucho. Sí, ese es un mural en el Estadio Massimino de Cataña, que lo hizo la gente y estamos ahí con el enano. Sí, es un grande, muy amigo. Isco también está ahí. Siempre nos hablamos, un amigo.